Permítanme presentarme Yo no me ando tras las ramas, yo soy un hombre de acción En cuanto salta la liebre, atoró el primer calor Traigo el peligro en la sangre, soy bravo y no soy rajón Yo soy un especialista en aplicar correctivo Y no tengo compasión si se trata de enemigos Por eso en este negocio me llaman el efectivo Llegaron gente de Kansas, de Chicago vino el meño Y quieren cinco mil libras, de ese veneno cierreño Y también doscientos cuadros, de esos que quitan el sueño ¡Que no cierto compameño! Traigo una super y un cuerno, y ando en mi troca arreglada La cosa miro caliente, anda la perra muy brava Pero yo estoy pa' atorarle y arremangar la manada Siempre le doy pa' adelante, no me quedo en el camino Nunca le saco al paquete, el miedo no anda conmigo Se lo sigo sin alarde, soy su compa el efectivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!